El Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes cumple 63 años de tener presencia en la entidad, tiempo durante el cual brindó seguridad social a 7 de cada 10 personas del estado que tienen acceso a servicios de salud de primer, segundo y tercer nivel de atención, así como prestaciones económicas para hacer frente a circunstancias de desempleo, incapacidad, accidentes de trabajo, viudez u orfandad, entre otras. De acuerdo con la Oficina de Representación Aguascalientes, durante la emergencia sanitaria el Instituto amplió su cobertura a la población aguascalentense no derechohabiente, sospechosa o confirmada con la enfermedad, de modo que a la fecha es responsable de la atención del 97% de las personas contagiadas en el estado, con cerca de 17 mil confirmados por la institución y más de 16 mil recuperados con atención y seguimiento médico. Para los trabajadores asegurados, el IMSS Aguascalientes también otorgó incapacidades, apoyo para el desempleo y servicio de guarderías, entre otros. El IMSS en Aguascalientes encuentra condiciones para hacerle frente a la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2 y sus efectos, así como adaptir el rezago de otras especialidades y fortalecer los esquemas de medicina preventiva que el Instituto considera de vital importancia para la población con problemas de obesidad, diabetes e hipertensión. Con información de Luis Antonio Salazar y edición de Guillermo Luévanos, Fernanda Granados, Quiero Noticias.